¡Ay, amor! Mi amor, ¿tú qué haces acá? Es la hora de la comida. ¿Comida? ¿Cuál comida? Bueno, la de la hora. Es que ya se acabó la comida. ¿Lo has cocinado? Ya te dije que se acabó. No, ya tengo que hacer otra vez la compra. Sí, mi amor. Es más, ve. Si tienes dinero, la compras y yo te la preparo. Bueno, está bien. Dale, ve. Ah, pero antes necesito cargar el teléfono. Sí, 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 pero no. Tranquilo, pésamelo. Yo te lo cargo. Más bien ve rápido para que no se te haga tarde. Y puedas comer. Bueno, está bien. Listo. Entonces, amor, ¿y tú crees que hoy podemos estar? Depende. ¿Traje este dinero? Ah, sí, sí. Mira, me fue muy bien hoy. Ok. Listo, ve a hacer las compras. Adiós. Bye. Ay, ya se fue. ¿Fue? Sí, 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 sí. La verdad sí. No, no, no. ¿Qué? ¿Qué te pasa? Alejandra, mira, ya de ese bobo de marido que tú tienes. Ah, sí, entonces tú me vas a dar todo esto que me da él. Eh... Es claro que no. Bueno, no, pero... Bueno, sí. Pero si me das un tiempecito. Ay, te voy a decir pendejadas. Mira, gracias a él yo te puedo mantener a ti y nos podemos mantener los dos. Así que creo que esta va a ser la última vez que tú vienes acá. ¿Qué? ¿Qué? Mi amor, pero tú sabes que yo no tengo dinero para llevar a tu motel. Sí. Y además, tú sabes que yo te amo, bebé. Ay, yo también a ti, pero esta va a ser la última vez. No podemos quedarnos sin todo esto. No quieres tus gusticos y tus cosas. Es obvio. Entonces aprovechemos el último día, pues. Está bien. Dale, pues. Dios mío, pero Alejandro ha perdido la dirección. Fue que no llega. Hola, mi amor. Mira, te traje las gafas que me pediste. ¡Guau, mi amor! ¡Gracias! Y esto no para ahí. Mira, traje los tenis que tanto te gustaron. ¿En serio? ¡Claro! Espero que te guste, mi amor. Estoy siempre complaciéndome en mi vida, pero sí que yo te amo a ti, tú lo sabes. Yo sé, mi cielo. Amor, pero pues te sití acá porque tengo algo que contarte. ¿Sí? Sí, mi amor. Cuéntame. Imagínate que mi esposo está sospechándolo de nosotros. Ay, Dios mío, Alejandra. Mira, mejor ya dile. Vamos a salir de ese tipo, ya. Ay, por Dios, ¿qué estás diciendo? Yo a él no lo puedo dejar por nada del mundo. ¿O acaso crees que como te voy a mantener y te voy a dar todo lo que tú quieres? A ver, mi amor, pero nada. Podemos empezar de cero tú y yo y ya. Yo puedo trabajar. Aunque no me guste, pero ya, mira. Alejandra, ya yo no aguanto eso, ya. Yo quiero que tú seas mía solamente. No, las cosas no van a ser así, mira. Vamos a tener que cambiar todo esto. Tú aceptas mis condiciones, yo sigo con él, sigo contigo y ya. Alejandra, por Dios, ¿hasta cuándo vamos a seguir así? Dime, yo quiero salir contigo agarrado de mano, como una pareja normal. Gritarle al mundo nuestro amor. ¿Tú acaso no quieres eso? Ya, deja de ser tan cursi. Ya te dije, aceptas mis condiciones o eso se termina. Ya dependé de ti. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? No, no acepto. No acepto compartirte con ese... Entonces, perfecto. Esto acá se termina. No quiero volver a saber nada más de ti. Y no se te ocurra buscarme, porque hasta acá llegó todo. No, Alejandra, pero por Dios. ¿Hasta cuándo...? Ya, 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 me voy, ya. No me busques más. No, Alejandra. Ya, no más, no más. Alejandra. Alejandra. Ay, Alejandra. Tú no sabes con quién fue que te metiste. Ya verás. Tú eres mío. No vas a ser de nada. Ay, amor, ya es hora. Sí, mi amorcito. Mira, te ves súper lindo. Bueno, mi amorcito. Te me cuidas mucho, ¿sí? Sí, tú también, mi amor. Y de juicios hacer muchísimo dinero para que me traigas mucho, muchísimo. Yo no quisiera dejarte solita. Ay, mi amor, no te preocupes. Yo sé que tú tienes que ir a trabajar, así que ve, mi cielo. Adiós. Chao. Pero ¿para dónde vas? Dime, ¿por qué te vas para la casa? ¿Qué haces acá? Yo, qué, no. Dime tú dónde estabas, porque tengo días llamándote y mandándote mensaje y tú nada de contestarme, mi amor. ¿Qué pasa? A ver, yo creo que las cosas quedaron bastante claras entre usted y yo. Usted no hizo aceptar el trato, así que lo siento, ya todo terminó. Dejé de buscarme. ¿Qué terminó? ¿Qué? ¿Cómo que qué? ¿Lo que tenía, amor? ¿Quiere que le cuente a tu estúpido esposo lo que tú y yo hacemos, eh? Ah, mucho cuidadito con él le contás, mucho cuidadito. Pues entonces, mi amor, ya, vamos a seguir juntos, mira que yo te amo. O es que tú no extrañas las cosas que hacemos, ¿sí? ¿Qué hacemos? Te amas. Entonces, ¿por qué no quisiste aceptar lo que yo te propuse? Porque no, porque no, y no lo voy a aceptar, ¿ah? Tú no eres feliz con ese tipo y tú lo sabes, que el tipo que te mueve soy yo. Ay, sí, yo sé, pero está bien. Si quieres, ven ahorita y hablamos y miramos a ver, tú sabes, a ver, ¿qué pasa? ¿Te parece? Ah, bueno, está bien. ¿A qué hora más o menos? Te voy a esperar a las cinco de la tarde. Llega muy puntual. Sí, está bien. Está bien. Ya. Ay, Dios mío. A ver, ¿y qué son estas horas? Yo te cité a ti a las cinco de la tarde y si mal no estoy, en el reloj dice que son las cinco y diez. Eh, sí, mi amor, pero bueno, me demoré, estaba comprando esto para ti. A ver, pasa. Bueno, mi amor, aprovechemos entonces el tiempo, ya que llegase tan tarde. Espérate. Espérate, ¿a qué? Mira, mira lo que te traje. Tu champaña favorita, eh. Ay, pero yo no quiero eso. ¿Qué? Espírate. ¿Cuál es tu fuego populístico, dime? Tranquilízate. Hoy tal vez puede ser nuestro último día. Vamos a que sea una noche especial. Ay, no, no, no. ¿Cuál es tu especial? Déjate de cusilerías y cosas así. Mi esposo no tarda en llegar y quiero aprovechar el tiempo. Ay, hola, Andra. Espérate. Ay, bueno. Ay, Dios mío. Está bien. Déjame ir al baño y ya regreso, ¿sí? Sí, hombre, es lo mismo contigo. Pasa, pues. Ay, no cambia. Nadie, Alejandrieta. ¿Qué? Tú no sabes un crifo que te me puse. No puedes dormir. No eres sin nadie. No me está. Y dos, hombre. Como el mío. Ven para mi cabeza. Tengo buenas a ser el hombre. Tengo buenas a ser el hombre que me gustó. Yo sabía que se iba a acordar de nuestro aniversario. Ya sé. La voy a sorprender. Le daré un buen regalo. Esa mujer me ama. Qué afortunado soy. Ey, no se puede parquear ahí. Vamos, vamos. Adelante, adelante. Mi amor, ¿por qué tú me haces esto? Mi amor, no es lo que parece. Por favor, déjame explicarte, ¿sí? ¿Qué le vas a explicar, Alejandra? Ya dile de una vez por todas. ¿Qué? Explícale. Ya, ya, ya. No digas nada. Cállate. Mi amor, esto, todo esto es una confusión. Mira, ella no te quiere decir. ¿Sabes qué? Yo soy su amante. ¿Qué? Sí, y tenemos meses saliendo. Y con tu dinero es que ella me mantiene a mí. Mi amor, claro que no. Yo a ti te amo y este tipo, yo no sé qué está diciendo, que está inventando, pero tú eres todo en mi vida. Mi amor, no fue lo que yo vi cuando entré ahora. ¿Por qué tú me haces esto, cariño? Porque, mira, yo te doy todo lo que tú me pides. Además, ya todo tiene sentido. Cuando te ibas de vacaciones a Puerto Rico con tus amigas, que no me cogías el teléfono. ¿Te mintió? No, no. Ella y yo estábamos en una cama. Y no en Bayamón. No me digas eso en mi propia cara. Sí. Mi amor, claro que no. Yo no sé este tipo. ¿Por qué está diciendo eso? Por favor, quiero que se retire de mi casa. Te dije ya, que te edad y estudia aquí, que esa casa es de nosotros. Sí, bueno, mi amor. Por si no lo sabías, esa es mi casa. La compré con el dinero que yo hago en la calle, siendo policía, sobornando a las personas. ¿Qué? Así es que, por favor, retírate si no quieres que cometa una locura. No, 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 espérate. O sea, que tú me engañaste, Alejandra. Yo, 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 tú dijiste que esa casa era tuya. Ya, lárgate de acá, mejor. ¿Sabes qué? Me voy, porque ya no me das beneficio. Eres del dinero y esta casa ni siquiera. Mira, me largo de aquí. Ay, mi amor, gracias a Dios me salvaste. Mira, podemos organizar todo, ser felices, darme todo. Alejandra, por favor, no mientas. Eso no fue lo que yo vi cuando entré. Tú estabas muy acaramelada con ese sujeto. Mi amor, claro que no. Yo te amo, es a ti, mi amor, y tú tienes que creerme. Quisiera creerte, pero no puedo. Creo que he sido engañado. Por favor, vete de mi casa. No quiero volverte a ver nunca más. Mi amor, pero tú no me puedes hacer esto. Yo a ti te amo. Mira todo lo que hemos construido juntos. Y además tú me tienes que dar las cosas que yo quiero, así como siempre. Que te lo dé el amante que tú tienes. Por favor, vete. No quiero cometer una locura. Mi amor, ¿por qué me haces eso? Por favor, por favor, vete. Larga de mi casa. Por qué, por favor, yo te amo. Vete, Alejandra, por favor.